no me lo va a coger, a lo mejor está trabajando mamá, estoy en directo ¿dónde? en youtube, ¿dónde voy a estar mamá? ¿de qué cojones trabajo? ah, perdón que tengo un momento, estoy con hermanos libres te están escuchando ahora mismo 8000 personas venga ya que sí vale, a que de pequeño me caí, me tiré del carrito de cabeza y me quedé inconsciente sí te caíes en el que te habías muerto muy bonito no, porque me decían que llama, porque yo siempre lo cuento en los vídeos me decían, llama tu madre y digo, a que la llamo en directo es verdad, te dices el conocimiento yo cogi un ataque de nervios y creía que te habías muerto y llamé a mi padre asustado diciendo, el niño está muerto el niño está muerto ¿veis? nos fuimos todos con la hondureta todos corriendo pues ya está, te han escuchado 8000 personas ahora mismo vale, pues nada, que te vaya bien el trabajo mamá es verdad, es verdad, me tengo un buen susto hasta luego mamá hasta luego y ha tomado por culo esto se merece 270 millones de likes os lo dije o no lo dije mi madre dice te habías muerto, ¿sabes? yo digo, yo también te quiero en directo donde me dice, ¿sabes? ¿de qué cojones trabajo mamá? que no me escuchas cuando hablo yo creo que se cree que estoy loco y él ahí, claro que sí hijo, claro que sí trabajas en YouTube estoy en directo mamá ¿dónde? ay en YouPorn no te jodes anda que no te joder no te joder